Estén improvisando o no estén improvisando, lógicamente ante esto que ha dicho que Junts y ERC pactan el referéndum como cláusula previa para la investidura de Sánchez, atención que Sánchez también lanza sus dardos y dice problemas, aunque esto se le complique, problemas para Sánchez. La Fiscalía del Supremo pide sentar ya en el banquillo a la fugada Ponsatín. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita a la sala de lo penal que abra juicio oral ya para que la eurodiputada de Junts, Clara Ponsatín, sea condenada por un delito de desobediencia según ha podido saber o qué diario en primicia. El Ministerio Público ha enviado al alto tribunal esta petición este miércoles, continuando el proceso después de que el instructor, Pablo Llanera, dictase el pasado julio un auto de conclusión de sumario contra la ex consejera catalana por los delitos cometidos durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Yarena puso fin a las pesquisas al considerar que ya no precisaba ninguna indagación más, cuando Ponsatín fue detenida el 24 de julio después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona, a pesar de la orden de búsqueda y captura nacional que pesaba en su contra. Yarena acordó que fuera el juzgado de guardia de Barcelona quien la tomara declaración para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder continuar así el procedimiento penal en su contra. Pues otra más, a Sánchez le empiezan a crecer los enanos. Ojo, y es que claro, los procedimientos, señor Llanera, siguen su procedimiento, señor Jara. Claro, ¿esto cómo lo va a ver Puigdemont? ¿Como un ataque de Sánchez para condicionarle? O porque ha sido, lógicamente, el señor Llanera el que ha hecho esa orden y la fiscalía tiene que hacerlo porque si no estaría haciendo preverificación. Pero, ¿esto lo ve como un ataque de Sánchez que puede influenciar la negociación o simplemente que la justicia sigue su curso? A ver, yo creo que España, la sociedad española tiene serios problemas en las más altas instituciones del Estado, el Poder Judicial. Pero también es verdad que sigue habiendo muchísima gente muy honrada, muy trabajadora, que cumple con el mandato cuando juran o prometen cumplir la legalidad vigente. Entonces, yo creo que hay muchísimo fiscal muy honrado, muy trabajador, muchísimo juez, muchísimo magistrado que hace su trabajo bien. Independientemente de la buena fe que yo le presupongo a todas estas personas que hacen en el Poder Judicial su trabajo, lógicamente, Sánchez, que es un sinvergüenza integral, aprovechará cualquier circunstancia y decir, oye, esto no depende de mí, este es el sinvergüenza de este que me la está jugando el fiscal o el juez de turno. Entonces, él puede, o sea, es tan malo como listo. Igualmente traidor, ¿no? Entonces, lógicamente, estas circunstancias las puede utilizar a su favor para bajar las expectativas de unos u otros. En este caso, el fugado Puigdemont. Bueno, efectivamente. O para que se rompan también las negociaciones. Se le pueden romper las negociaciones, pero para eso está Conde Pompidó, que hace de Supremo del Supremo. Sí, pero bueno, de momento, imagínese usted que la condenan por desordenencia a la señora Ponsatí. Ponsatí y yo hemos hablado de Clara Ponsatí aquí, no fue primicia, pero casi, porque no éramos conscientes de que esta señora, después de cinco o seis años fugada, se planta aquí después de las generales para ser detenida. Oiga, a mí esto me huele a que está todo muy trufado, está todo muy abobado, muy organizado. Entonces, realmente, yo no creo que esto vaya a romper nada. Yo creo que esto forma parte del plan.